¿Quién es ilegal? Miles de personas que viven en Canadá no tienen residencia permanente o ciudadanía. Los migrantes indocumentados son miembros importantes de nuestras comunidades. Son nuestros vecinos, nuestros compañeros y nuestros amigos. Son personas que vienen a Canadá en busca de una vida mejor para ellos mismos y sus familiares. Y esto por razones económicas o políticas legítimas. Pero para el gobierno y los medios de comunicación, las personas sin documentos legales dejan de ser personas. Se convierten en inmigrantes ilegales, sin estatus, solicitantes de asilo rechazados o no ciudadanos. A menudo se ven obligados a vivir en el miedo y el aislamiento. Y se les impide acceder a los servicios esenciales como la salud, la vivienda y la educación. Debido a su exclusión en nuestra sociedad, los inmigrantes indocumentados son los más vulnerables en el lugar del trabajo. Hacen los trabajos más precarios y peligrosos. Y no nos engañemos. Nuestra economía no puede sobrevivir sin esta fuerza de trabajo. Son desechables. Cuando su mano de obra explotada ya no es necesaria o cuando defienden sus derechos, los deportan. Todos los residentes de Canadá, independientemente de su origen, merecen vivir en nuestra comunidad, en dignidad, como seres humanos. Nuestra economía no puede sobrevivir sin esta fuerza de trabajo.